Ven a mi corazón, fortifica la pasión que nace en mí, y bendice la alegría de vivir, de vivir entre tus brazos para siempre. Camina junto a mí, que yo sienta ese perfume de tu piel, que yo sienta la alegría de tener la noción de horas que paso junto a ti. No quiero pensar, si un día te vas, yo moriría en soledad. Es tan grande mi amor, que no puedo pensar, vivir sin tener tu presencia en mí. Hoy tú verás, que la vida nos dará felicidad, que seremos para siempre en realidad, solo el uno para el otro y verás, ciertamente hoy podríamos estar locos en la realidad. Un romance de amor, ven a mi corazón. No quiero pensar, si un día tú te vas, yo moriría en soledad. Es tan grande mi amor, que no puedo pensar, vivir sin tener tu presencia en mí. Hoy tú verás, que la vida nos dará felicidad, que seremos para siempre en realidad, solo el uno para el otro y verás, ciertamente hoy podríamos estar locos en la realidad. Un romance de amor, ven a mi corazón, ven a mi corazón, ven a mi corazón. Un romance de amor, ven a mi corazón, ven a mi corazón.